Hola amigos, les habla José, una vez más de este su programa favorito, La Cápsula. Quiero agradecer primero que nada a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares a través de Vasallo Visión. Este mes es muy mexicano porque viene el Bicentenario de la Independencia de México. Recuerden, lo que pasa en Las Vegas se queda aquí en su programa favorito, La Cápsula. Comenzamos. Amigos, recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Así que nos pueden llamar al 702-347-4401. Otra vez, 702-347-4401. Además, nos pueden encontrar en Facebook, MySpace y YouTube. Amigos, y ahora vamos con Lorena, a ver qué sorpresa nos tiene. Lorena, vamos contigo. José, tenemos a Mari que está entrevistando a Paloma en el Labo, en el hotel y casino Palaxo. Hola Paloma, buenas noches, bienvenida a Las Vegas. ¿Cómo estás? Gracias, muy, muy bien. Llenita porque comí riquísimo. ¿Cómo te has sentido aquí en Las Vegas? Pues, yo soy una fan de Las Vegas, siempre me ha gustado y todavía este día que me estoy aquí para trabajar, me encanta todavía. Oh, perfecto. ¿Cómo te diste cuenta que tenías el don de cantar, de bailar, de actuar? Desde chiquita me ha encantado todo lo que tiene que ver con la actuación y con el baile. Y pues, yo creo que cuando ya empecé a ir a la escuela y vi que a todos los muchachos no les gustaba la música, no les gustaba bailar, pues pensé, ah, soy diferente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de lo que tú haces? Lo que más me gusta es la cribitidad, como siendo la música, escribiendo y también pues las personas que lo están oyendo, mi público. ¿Qué proyecto tienes en puerta? Ahora, bueno, ahora estoy trabajando en el disco que va a lanciar casi pues este año, el próximo año que viene y también escribiendo cosas en español, para el disco en español. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Es Paloma y lo que pasa en Las Vegas se queda en la cápsula. Besitos.